Cosas que hacer con Julia. Estar con ella en una cama, en un lugar con frío. ¿Mañana trabajas? Sí, muy temprano. ¿Y tú? También. Abrazarla, verla dormir, sentir su respiración. Me gusta cómo te ríes. Ay, niña. Me gusta eso de ti. ¿Por qué no me conoces? Hablar, bailar, teorizar, discutir, antagonizar, susurrar, escuchar música y todo bajo las sábanas. Quiero estar todo el tiempo contigo. Encerrado. Aquí. Morderla, desnudarla de poco. Desnudarla con prisa. Nunca me hablaste de tu mujer. Enloquecerla. Hacerla gritar. Envejecer con ella. Cuando estás aquí, ¿qué le dices? ¿Dónde se supone que estás? Siga con tu esposo. Y al mismo tiempo, olvidarla. Quería... sacarte de raíz. No quería sentir esto. Que me olvide. Alejarme. Que se aleje. Como si hubiera pasado mucho tiempo, ¿no? Yo quiero estar contigo. Tener una vida contigo. Perderla sin dolor. Suavemente. Que me pierda sin dolor. Suavemente. Estar tranquilo. Que esté tranquila. Que no pase el tiempo. y que pase. ¡Suscríbete!